MÚSICA 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 Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal A un nuevo video informativo Que esto Les va a encantar mucho de verdad Realmente sabemos muy bien que FinisterToolModil esta ahorita En pausa ya que su Realmente su creador Esta ahorita en clase Esta teniendo algunas cosas en la universidad En el colegio y no puede continuar con el juego He decidido pausarlo por Durante un mes Y Ya que esta planeando Volve a hacer otra vez El juego desde el principio Crear nuevos modelos de animatronicos Y prácticamente El creador Stringhammer Creador de Delucions Ha subido una imagen Donde Se revela a un nuevo animatronico Que es parte de De la saga de FinisterToolModil Como podemos ver Vemos a FinisterToyFreddy Nosotros podemos verlo Mientras que WachikuGames Lo estaba creando Y era idéntico Al Toy Freddy original Pero este Es parecido como un Nightmare Toy Freddy Pero es un Finister Y de verdad Se ve muy Increible este modelo De verdad Y pareciera como Si fuera F.Junker de Nightmare Fredbear Ya que su diseño Es parecido a Nightmare Fredbear Pero es muy increíble Porque se le pueden ver Las mejillas rojas Y El tono de Toy Freddy Y podemos ver En la esquina derecha Que dice FinisterToolModil Volverá pronto Comodamente Así que Eso significa que El juego es No se si ese No se si ese sea El nombre original O el nuevo nombre De FinisterToolModil O es porque Quiera decir Que FinisterToolModil Va a volver pronto De todos modos Esta es la imagen Que les quise enseñar De verdad Ustedes Dejenme en los comentarios Que opinan sobre ella Que les parece El modelo de Toy Freddy Ya que Esta increible Si este es el primer modelo Que a lo mejor Lo hizo Cody Hogger O Angus Es posible que Los demás modelos Sean mucho más impactantes De todos modos Espero que les haya gustado Dejame tu opinión En los comentarios Y te dejaré El link Del juego original En la descripción Nos vemos Hasta la próxima En la descripción